Volar acompañando a los gansos es una experiencia alucinante. Christian Mowlek trabaja desde hace más de dos décadas en la observación y seguimiento de aves migratorias como los gansos, inspirado en el trabajo del famoso etólogo austríaco Konrad Lorenz y gracias a su gran conocimiento del mundo de las aves. Christian Mowlek comenzó sus primeros vuelos hace más de 20 años a bordo de un ala delta plano motorizado que había adaptado para este tipo de vuelos. Uno de sus aficiones es volar con su pequeño avión modelo ala delta, motorizado junto a pájaros que sobrevuelan Europa en sus rutas migratorias. Aunque parezca mentira, Mowlek ha aprendido a acercarse a estas aves con su aparato motorizado sin que aparentemente provoque molestias ni altere su ruta natural. La experiencia de Christian se puede observar ahora con detalle en un magnífico video difundido a través de YouTube que está causando sensación entre miles de usuarios de las redes sociales en internet. El objetivo inicial fue crear conciencia sobre la protección de las aves migratorias y reintroducir el ganso Careto en Suecia.